Hola, yo soy Julen y estáis viendo el canal de Hola Julen. El título de este vídeo es Nunca había querido tanto a nadie y vengo a hablaros exactamente de eso. Hoy me apetecía un poco abriros mi corazón y que me conocíseis un poco más de cerca. Puede que con las pistas que os he dado, si estáis haciendo una idea bastante errónea en vuestras cabezas, hoy quiero hablar de un amor distinto. Hoy quiero hablar de un héroe que pasó por mi vida hace ya unos años. Y qué mejor manera de contar una historia que ayudándome con fotos. ¡Ay! Normalmente no se suelen ver bien las fotos cuando enseño a cámara y menos de noche cuando tengo un foco justo ahí detrás porque salen brillos. Así que voy a ir escaneando las fotos con la nueva aplicación de Google Fotoscan. Es nueva la aplicación y está guay porque puedes escanear las fotos en súper buena calidad. Coloca la foto en el marco. Mueve este círculo sobre un punto. A ver, izquierda. Buen trabajo, se está procesando la foto. Me encanta. Aún no he empezado el vídeo y ya voy a llorar. Hoy os voy a hablar sobre la cosita más bonita que ha pasado por mi vida y ha sido mi perrito Kai. Creo que es uno de los perros más fotografiados de la historia porque tenemos miles y miles y miles de fotos. En verano del 2008 me fui un mes entero a Estados Unidos a estudiar inglés con una familia de allí. Y cuando volví, los primos de mi madre habían cogido un perrete. Era un snocer pequeñito, súper juguetón, muy muy inteligente. Y además a esos perros no se les cae el pelo sino que hay que cortárselo. Y eso es muy bueno porque no te manchan la casa. Supongo que a mis padres se les ablandería el corazón porque al día siguiente llamamos al señor de donde cogieron el otro perrito. Era una familia súper maja de Burgos que sus perros habían tenido cachorritos y no podían tener todos evidentemente. Así que nosotros decidimos adoptar a uno de los cachorritos y cogimos al más pequeño de la manada. Era una bolita de pelo súper bonita y además tenía las cuatro patas y el bigotillo blanco. Kaino era un perro normal, tenía la personalidad de un bebé. No dormía como los otros perros sino que siempre se tenía que poner boca arriba y si le ponías una mantita encima incluso todavía mejor. Según iba creciendo la gente nos decía que cuidásemos un poco la alimentación del perro porque se estaba poniendo demasiado gordo. Y era todo lo contrario porque el perro estaba bastante flaquete solo que tenía tanto tanto pelo que parecía una bolita. Y era gracioso ducharlo porque de la bolita grande que era cuando lo metíamos en el agua para ducharlo se le quedaba el pelo pegadísimo pegadísimo y parecía un gatito muerto de hambre. Kaino ha sido un perro que ha disfrutado muchísimo del monte porque siempre que podíamos nos lo llevamos de paseo. Le encantaba coger palos, destrozar la hierba, hacer agujeros, oler cacas de otros animales. Y ya si había nieve ese era el mejor día de su vida. Además como tenía tanto pelo y tan largo la nieve se le iba enganchando en el pelo y entonces al final parecía el yeti con toda la barba llena de trozos de hielo. A los dos años y ocho meses cuando yo estaba terminando el primero de carrera atropellaron a Kaino. Kaino era solo un perro, no era una mascota, Kaino era parte de la familia. Para mí Kaino era un héroe con el que aprendí muchísimas cosas. Aprendí lo que era tener a alguien bajo tu responsabilidad. Era nuestra responsabilidad que el perro estuviese bien. Nosotros la gente somos súper caprichosos y queremos un montón de cosas y cada vez queremos más cosas. Y cuando lo conseguimos todavía queremos más cosas cuando nuestros perros y nuestras mascotas lo único que quieren es estar con nosotros. No sabes lo que significa querer a una mascota hasta que tienes a una. Quieras o no son pequeños héroes. Y hay una cosa que es una pena y es que en navidad la gente regala animales así por así. No regaléis animales a nosotros que estéis seguros de que lo pueden cuidar. Una mascota es para cuidarla y sobre todo para quererla toda la vida. Y esta ha sido la historia de nuestra pequeña tanqueta. También gracias a la aplicación de fotoscan de Google que me ha salvado la vida y ha sido súper fácil escanear con el móvil las fotos para ponerlas aquí. Y de verdad que me encantaría y me haría muchísima ilusión si en los comentarios me hablarais sobre vuestras mascotas. ¿Tenéis mascota? ¿Habéis tenido? ¿Queréis tener? Contadme un poco por favor. Y nada más. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y hasta la próxima. Agur.